Y hablando de mujeres trabajadoras, ¿sabía usted que las latinas están al frente del crecimiento de la comunidad empresarial del país? Veamos este reportaje que preparó Erika Flor, está bailando. La señora Romero abrió su salón de belleza hace 25 años en Inglewood y es una de las más de 200 mil mujeres latinas que son propietarias de un negocio en California, quienes contribuyen 14.5 mil millones de dólares a la economía del Estado. Yo hasta ya conocía de esto, yo ya trabajaba en otros salones, pero no me gustaba como me trataban, entonces es por eso que yo quise abrir mi propio salón. Las empresas de mujeres latinas en California han crecido en un 123% de 1997 a este año. Es el segmento de la mujer latinoamericana que es entrepreneur, que tiene su propio negocio, es el segmento que está creciendo mucho más rápido que cualquier otro segmento. De personas que tienen sus propios negocios aquí en los Estados Unidos. La situación económica, política y social actual ha despertado a la mujer latina y es por eso que están generando ideas y proyectos para salir adelante. Hoy varias empresas realizaron una serie de seminarios interactivos y educacionales, enfocados a aquellas que quieren iniciar su propio negocio o extenderlo, como lo desea Oralia Michel, quien se dedica a la mercadotecnia y relaciones públicas. En las sesiones que se están presentando hoy hay de todo, desde cómo buscar financiamiento, cómo mejorar tu marca personal, cómo darte a conocer técnicas de cómo manejar el estrés, qué es el éxito. Si usted es una mujer latina que tiene planes de iniciar su propia empresa, las ya expertas le recomiendan buscar inicialmente asesoría con profesionales en cuestión de plan de negocios, financiamiento y mercadotecnia. Además le aconsejan que si usted sabe algún oficio, tiene conocimiento en algo particular, que lo aproveche y que de ahí empiece su negocio tal como hizo la señora Romero. En Inglewood, yo soy Erika Flores, regresamos con ustedes al estudio. Gracias, Erika. Estaba de...